Más de un 5 de diciembre del año 66 El día 12 de febrero del año 2013 Se adelantó en el camino, ya no volverán a verles La infancia fue muy humilde, fue experiencia de su vida Con piedras se tropezó a lo largo de sus días De cuatro hijos y su esposa, así formó una familia Muchas pruebas de la vida, siempre las pudo vencer Tuvo muchas sensaciones, en varias llegó a caer De ninguna se arrepiente, así lo decía Rubén Lo mío que estás en el cielo, que todo lo puedes ver No sabes cuánto deseaba otro hijo poder tener Y nació el menor de todos, al que lo llamó Caer La prueba más grande en su vida, el tiempo se la plantó A Dios pidió fortaleza y en sus brazos lo llevó En un lugar querían verlo y no se les concedió Me reuniré con mi hermano y mi padre allá en el cielo A Dios mi madre querida, tú sabes cuánto te quiero A Dios madre de mis hijos, soy alto acá en el cielo Fue mayor de sus hermanos, buen hijo, buen padre y hermano Fue un hombre de carácter, a muchos tendió la mano Del ejido se despide, y su pueblo tan amado Ya se fue Rubén Hernández, al que le decían tormenta Este corrido te canta, cae el tu hijo con tristeza Al que le decías pollito, te cambio con su inocencia